¡Hola! El vídeo de hoy es otro de esos vídeos que tanto os han gustado y que tanto me habéis pedido Y es un vídeo sobre 5 errores con el maquillaje y cómo evitarlos o corregirlos Este vídeo va a tratar sobre los 5 errores que podemos cometer con nuestras sombras de ojos y cómo corregirlos Os recuerdo tal y como con el vídeo anterior que este vídeo no se trata o no va a tratar de errores de preferencia personal Es decir, no se trata de qué colores quedan mejor, qué colores quedan peor, qué colores hay que combinar, cuáles no Qué estilos van bien y qué estilos no, porque eso depende de lo que os guste a vosotras Y no os voy a decir yo a vosotras lo que tiene que gustar y lo que no os tiene que gustar Así que vamos a hablar de errores, pero errores que se van a centrar en la aplicación y en las técnicas que utilizamos A la hora de ponernos sombras y ponernos color en los párpados Y es que alguna vez os habéis puesto a jugar con vuestro maquillaje y después de estar una hora entera dándole a los pinceles Os habéis mirado al espejo y había algo que no os cuadraba demasiado Quizá estabais cometiendo alguno de los siguientes 5 errores que voy a mencionar Vamos a verlo y empezamos con el vídeo El primer error que voy a mencionar es probablemente el más obvio y el más evidente Y el que todos estáis esperando, así que nos lo quitamos rápido y fuera Y es no difuminar bien las sombras Si no difuminamos bien nuestras sombras, nuestro maquillaje de ojos nunca se va a ver bien Vale, es cierto que puede haber estilos de maquillaje gráfico que se suele llamar Que se utiliza sobre todo en pasarelas, en alfombras rojas, etc. Pero normalmente no es el tipo de maquillaje al que nosotras aspiramos o que perseguimos Así que vamos a intentar siempre difuminar muy bien todos los colores que ponemos en nuestros ojos Este es un error muy común y no os voy a engañar Yo a veces voy por la calle y voy pensando Ojalá llevase conmigo mi pincel favorito de difuminar para difuminar la sombra a esa persona que me está hablando Y es como Tu sombra me distrae Y es que una sombra mal difuminada puede hacer que una combinación de colores perfecta Una forma perfecta Se convierta en un auténtico desastre Un auténtico desastre El segundo error del que os voy a hablar también es muy básico Pero también es muy importante no cometerlo Y sería no aplicar ningún tipo de prebase en el párpado antes de poner nuestras sombras Y si, es un tipo de error, no importa como tengáis vuestros párpados Yo tengo los párpados secos, así que es muy raro que las sombras me hagan pliegues Pero no por pensar que no me hacen pliegues las sombras Tengo que pensar que no me hace falta en absoluto un primer o una prebase para párpados Porque no es así Y es que si no nos ponemos un buen primer o una prebase Es verdad, a lo mejor si tenemos los párpados secos no se nos van a hacer pliegues Pero si sí que los tenemos grasos nos van a hacer pliegues Pero es que además las sombras van a perder intensidad mucho más rápido al cabo del día Es mucho más probable que se empiecen a mover y se vayan a lugares donde nosotras no las pusimos Que ya nos ha costado bastante difuminar como para que ahora se vaya cada sombra al huerto Y mismamente a la hora de aplicarlas no va a quedar la intensidad y la potencia del color de la sombra Con primer que sin primer No hace falta gastarse un pastizal en primers para ojos Mis favoritos de hecho son de Milani y de Essence Si tenéis los párpados más grasos el de Milani Y si los tenéis un poquito más secos el de Essence Y los dos son súper baratitos Tercer error que os quiero comentar hoy es abusar de las sombras con shimmer Cuando digo shimmer quiero decir sombras glitter Cualquier sombra que no sea mate Y nos preguntaréis ¿Por qué? ¿Esto no es de preferencia personal? En cierta manera sí Porque vosotras decidís si queréis utilizar shimmer Si no queréis utilizar shimmer No sé si os gustan más los mates o qué Pero si optáis por utilizar sombras con shimmer Efecto metalizado, etc. No abuséis de ellas Es bueno mezclar sombras con un efecto más llamativo Como he dicho ya un efecto metalizado Un efecto shimmer, un efecto glitter Con sombras mates o satinadas Que son mucho más disimuladas Os explico por qué Si lo que queréis es poner un pop de color en vuestros ojos Un toque de color, un foco de color en vuestros ojos Y todos los ojos lo hacéis con shimmer Va a quedar excesivo Y la gente no va a saber dónde mirar exactamente Es como que hay demasiada atención Demasiados focos de atención a los que mirar El interior del ojo, el exterior, el centro Por encima del pliegue Queda excesivo Y esto especialmente a aquellas de vosotras Que ya tenéis una piel madura Unos párpados maduros Y por lo tanto pues tenéis más arruguitas O los párpados un poquito más caídos Si aplicáis cosas Ya sea iluminadores, sombras Lo que sea con shimmer o efecto metalizado Encima de esas arruguitas Lo único que vais a conseguir es potenciarlas mucho más Y que se vean desde mucho más lejos Así que huid de las sombras con shimmer Y pasados a las sombras mate Si todavía no pertenecéis a este público Todavía sois quienes más jóvenes Pues sí que podéis utilizar shimmers Por supuesto De hecho son preciosas Pero centrad el shimmer o el color o el metalizado En una zona concreta del párpado Y no que todas las sombras, todos los colores Que utilicéis en vuestro look sean tan llamativos Combinad shimmers metálicos con sombras mate Y veréis que el resultado es mucho más elegante Y vais a conseguir darle ese foco de atención A un color en concreto Que vuestros ojos resalten muchísimo más Cuarto error Este es un error muy común Y más que un error Es un tip o un pequeño truco Para evitaros un problemón Que a mí me suele pasar O me solía pasar a menudo Antes de aprender a hacer este truquito Y es que cuando vayamos a utilizar sombras fuertes U oscuras Estamos hablando de colores muy intensos O colores muy oscuros Hagámonos mejor la cara Después del maquillaje de ojos ¿Por qué? Pues por una razón muy simple Si nosotros maquillamos nuestra piel Y está perfecta Hemos aplicado nuestra base de maquillaje favorita Nos hemos matado con el contorno En fin, que nos hemos pasado un buen rato Ahí con la zona de la cara Y ahora vamos a la zona de los ojos Aplicamos sombra negra Y con nuestro pincel sin querer Estamos dejando caer Pequeñas motitas de sombra negra En la zona de la ojera Nosotros ahora mismo no las estamos viendo Pero creedme que están cayendo en la zona de la ojera Y después cuando nos vayamos de casa Y empecemos a hacernos así O damos dos besos O lo que sea Esas pequeñas motas empiezan a moverse Y a dejar pequeñas líneas en nuestra ojera Como resultado nuestras ojeras se oscurecen Se marcan mucho más Parecen los ojos cansados Y el maquillaje sucio Consejo Hacer mejor Cuando vayamos a hacer looks de ojos Muy cargados O muy potentes Mejor los ojos Antes que el resto de la cara O si ya hemos hecho nuestro rostro Y se nos ha olvidado todo esto Y ahora no queremos volver a empezar Otro buen truco es Poner aquí debajo Un papel Un pañuelo de papel Una toallita seca Cualquier cosa que nos pueda servir de barrera Para que cualquier fallout Que vaya a caer en nuestra ojera No marque y no manche nuestra piel Estropeándonos el maquillaje Quinto y último error con sombras de ojos Del que os quería hablar Tiene que ver con usar sombras rojas En nuestros ojos Hay un pequeño detalle a tener en cuenta Cuando utilizamos este tono en nuestros ojos Alguna vez habéis seguido un tutorial de Youtube O habéis querido recrear el maquillaje De alguna famosa Y cuando os habéis mirado al espejo Habéis dicho Es que parezco cansada Parezco No sé Enferma Tengo los ojos apagados Es posible Es posible Que sea porque El rojo de la sombra O el tono rojizo de la sombra Está en contacto directo Con el blanco de vuestros ojos Me explico Si nosotros ponemos el color rojo Justo a ras de las pestañas Tanto superiores como inferiores Este rojo digamos que se está comiendo El blanco de nuestros ojos Y el efecto total Es de ojos hinchados Cansados Enfermos ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Pues crear una especie de barrera visual Entre el blanco de nuestros ojos Y el rojo de la sombra ¿Cómo? Bueno pues lo podemos hacer de mil maneras Por ejemplo Creando un delineado En negro O un marrón oscuro Que quede a raíz de las pestañas Tanto superiores como inferiores También se consigue utilizando También se consigue utilizando un buen set de pestañas postizas Que creen así Ese espesor Que separe cualquier técnica que a vosotros os guste Que alineados ya sean marcados Difuminados Con sombra Con gel No importa Pero crear una barrera visual Entre el blanco del ojo Y el rojo de la sombra Con el color que vosotras queráis De tal forma que se crea una transición Y esos dos tonos Esos dos colores No están en contacto No se chocan entre sí Y el resultado es mucho más bonito Y visualmente Pueden quedar looks preciosos Si os atrevéis Os garantizo que son maquillajes Que son alucinantes Bueno pues estos son los cinco errores De los que os quería hablar hoy Con las sombras Ya veis que no me he metido ni en gustos Ni en combinaciones de colores Porque hay De verdad No hay nada escrito Lo guay es que vosotras experimentéis Y os pongáis delante del espejo Y os hagáis cosas fantásticas Y cosas que os veáis Y os riáis de flotras mismas Ahí está la gracia Y el juego del maquillaje Hay que experimentar Algunas veces nos gustará Y otras veces no Pero ahí estamos nosotras Para aprender poco a poco Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Porfi dadle a me gusta Y suscribíos Compartidlo Amar es compartir Y con los vídeos pasa lo mismo Antes de irme Que no se me olvide deciros Que he hecho un vídeo En colaboración con Kerastas España He subido con ellos Un vídeo en su canal de Youtube Es un vídeo un tanto curioso Y tenéis que adivinar A ver Que quiero decir Cada vez que me toco el pelo Porque todas hablamos con nuestro pelo Echadle un vistazo Que está curioso Y súper cortito Nos vemos en el próximo vídeo Ahora sí Bye Oh Dios mío Es que en el último vídeo Estabas muy mona Con el pelo así Te quedabas súper bien Te favorece mucho Muy guapa Gracias Bueno es que no parecías tú ¡Suscríbete! ¡Gracias!